Hay ciertas opiniones, estudios y tres, cuatro años para que empiecen a conocer un poquito las piezas, que si 6, 7, 8, empezar a temas muy básicos segmentados, ¿no? Un cierto sector de tablero o una pieza, pieza por pieza, o cierto, ir introduciendo de forma segmentada, bueno, sí, probablemente, ¿no? Sobre todo cuando si lo tienes que traducir en un proyecto más allá, como una introducción en actividad extraescolar o en coles o en, bueno, pues sí, supongo que tienes que estabilizarlo un poquito más, pero a nivel casero, a nivel familiar, que es lo que me preguntan, es dar la curiosidad.